Noticias relacionadas Camilo Sesto, ingresado en el hospital Puerta de Hierro Máxima preocupación por el estado de salud de Camilo Sesto Camilo Sesto emite un comunicado tras la denuncia de que, le tienen secuestrado. El cantante español Camilo Sesto ha fallecido la pasada noche a los 72 años, según se ha anunciado en su cuenta de la red social Twitter. Lamentamos mucho comunicaros que nuestro gran y querido artista Camilo Sesto nos acaba de dejar. Descanse en paz, se ha publicado en su cuenta de Twitter. Queridos amigos, descanse en paz. Camilo Sesto, arroba Camilo Sesto, septiembre 8, 2019 Camilo Blanes nació en la localidad alicantina de Alcoy, el 16 de septiembre en 1946. Músico y compositor, realizó estudios de bellas artes y empezó su carrera musical formando parte del grupo, Los Deyson, cuando apenas era un adolescente. Ya con 18 años se trasladó a Madrid para probar su arte y, desde entonces, desarrolló una completa carrera musical con la venta de millones de discos en España e Iberoamérica. Su primer álbum Algo de mí fue grabado en 1971 y dos años después representó a España en el Festival Internacional de la OTI, con la canción Algo Más Tema con el que consiguió un gran éxito de ventas en toda Latinoamérica. En 1975 cobró más popularidad al interpretar, junto a la cantante dominicana Ángela Carrasco, al protagonista en el musical Jesucristo Superstar, estrenado en Madrid. Punto. Su último trabajo, Camilo Sinfónico, fue grabado con la Orquesta de Radiotelevisión Española y con colaboraciones de artistas españolas como Marta Sánchez Pastora Soler, Ruth Lorenzo Mónica Naranjo, fue presentado en Madrid el pasado 20 de noviembre. ¡Suscríbete al canal!